Yo siento que el régimen busca tres cosas. La primera, la banalización, la banalización del mal, quitarle significado a la crueldad de lo que están haciendo y la naturaleza de su operación. La segunda es buscar como sea una normalización, es decir, normalizar la pobreza, eso está allí, como que es parte del paisaje venezolano y es lo que hay y los que no quieran o los que puedan que se metan en burbuja y a los que no les gusta que se vayan. Y la tercera es la desmoralización de la sociedad. Al final estamos en una guerra, queridos venezolanos, una guerra horrible, una guerra difícil de entender tangiblemente porque son estos procesos de última generación que yo diría que es una primera guerra realmente mundial, la primera guerra realmente que se está dando en el mundo entero y es contra los valores y lo que significa Occidente con sus democracias liberales. Y es por eso que es tan importante que así como estos criminales se han organizado y sistemáticamente buscan destruir nuestra vida, lo que creemos, nuestras raíces, nuestras relaciones, obviamente llevándose por delante nuestra nación, es uno de los epicentros de estos procesos mundiales, como ellos se organizan, quienes compartimos las ideas de libertad, el pluralismo, la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales, tenemos que unirnos y organizarnos y apoyarnos en nuestro mundo. Y me ha dado una enorme satisfacción que justo esta semana, en un contexto tan complejo como el que vive en el país, se haya anunciado finalmente la incorporación de nuestro partido de Venezuela a la internacionalidad.